Mi nombre es Manuel, estoy en La Cueta, en el pueblo más alto de León, y quiero contaros una pequeña historia. ¿Qué hace un malagueño en el pueblo más alto de León? Pues bueno, yo después de estar en Málaga trabajando como informático y estar ocho horas, nueve o más, trabajando allí en la oficina, decidí que no era lo que yo quería para mí, sino lo que me gustaba realmente, era el monte, la naturaleza, el mar, y por ello, después de venir aquí un par de veranos, decidí que aquí es donde quería quedarme. ¿A qué me dedico? Pues actualmente estoy en La Cueta de Bavia, he montado una empresa de turismo activo para hacer ruta de montaña, acampada, avistamiento de fauna y routine building. Y estas son nuestras humildes instalaciones, aquí al lado, que os lo voy a enseñar a continuación. Esta es la recepción, donde damos la bienvenida a nuestros acompañantes, tenemos todo el material y le damos las primeras indicaciones. ¿Cuál es para mí la aventura de este año? Bueno, pues estamos, como se ve por aquí, estamos preparando para irnos a Groenlandia, hacer una expedición donde nuestra intención es traer un iceberg a la zona central de Málaga. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues van a ser quince días los que vamos a hacer. Vamos a ir por diferentes pueblos, viendo cómo viven y experimentando toda esa vida que tienen ellos tan diferente a nuestra. Para mí, ya he ido, ya he estado más veces en Groenlandia, pero sigue siendo como la primera vez y tengo tantas ganas como la primera que fui. Gracias. 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 Por último, solo quiero recordaros que si os sentís agobiados o estresados, visitéis un pueblo. Gracias. Gracias.